¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1. Y bueno, ahora les voy a mostrar en esta ocasión imágenes del test del piloto asturiano Fernando Alonso con Renault en Bahrein. Y bueno, como sabemos hubo un atracón de vueltas para el automovilista español con una máquina de la temporada 2018 de la escuadra francesa. Y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver al asturiano conduciendo en medio del atardecer de Bahrein la máquina. Y acá podemos verlo nuevamente en medio del atardecer también manejando la máquina RC8 de la escudería Renault. Bueno, y acá podemos ver al piloto asturiano sentado en el monoplaza antes de salir a la pista. Acá podemos verlo rodando a plena luz del día en el trazado normal de Bahrein. Bueno, acá podemos verlo nuevamente rodando en el trazado de Zakhir. Bueno, acá nuevamente rodando en el circuito Zakhir. Bueno, y acá otra imagen del asturiano rodando en medio del atardecer del circuito de Zakhir. Bueno, y acá podemos verlo nuevamente rodando a plena luz del día con la máquina RC18 de la escudería Gala. Bueno, y acá podemos verlo saliendo de la zona de boxes. Acá podemos verlo a plena luz del día también haciendo pruebas con la máquina RC18. Bueno, y acá podemos verlo nuevamente rodando con el vehículo en la pista. Bueno, acá podemos verlo entrando con la máquina hacia la zona de pit, hacia la zona de boxes. Acá podemos verlo rodando con la camiseta del equipo Galo antes de subirse al auto. Bueno, acá podemos verlo con el monoplaza rodando en el circuito. Acá podemos verlo antes de salir con la máquina hacia la pista. Bueno, acá podemos verlo también en medio del atardecer con el vehículo rodando en el trazado de Zakhir. Y la última aquí siguiendo indicaciones de uno de los ingenieros de su nuevo conjunto antes de subirse al monoplaza. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.